Y con esta ley estamos dando un paso grande, firme y en la dirección correcta. Porque nos va a permitir mejorar la calidad, mejorar la transparencia y mejorar la rendición de cuentas de todos los establecimientos educacionales que reciben subvenciones del Estado. Lo que tenemos que hacer ahora es seguir avanzando para tomar las medidas necesarias que complementen las que ya se tomaron en los gobiernos anteriores para darle a la educación el lugar que le corresponde en la sociedad chilena. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!